El equipo está bien y está trabajando muy bien como todos. Él necesitaba también trabajar más. Está contento con el trabajo. Decía Zidane que todos teníais que trabajar más, que tú teníais que trabajar más también durante los entrenamientos. ¿Os hacía falta trabajar? A mí y todo el equipo, por lo menos fue eso que he entendido. Fue un mensaje positivo y la verdad es que sí necesitábamos, porque la pretemporada no fue muy buena. Muchos viajes. Y Zidane ha venido con una idea diferente, una idea de un trabajo también diferente. Y los jugadores se sienten mejor. Así que hay que seguir así. Muy buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, Ulises Sánchez-Flor. ¿Qué tal, Alonso? Y ahí está la pregunta. ¿Atizan a Benítez? Lo que está claro es que el Real Madrid ahora mismo atiza en el césped, porque la cantidad de goles y cómo está jugando, pero también fuera del césped, de los micrófonos, ¿no? Sí, sí. Porque ahí hay recaditos, ¿no? Sí, 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 los hay. Además, es verdad, hay un Madrid castigador en el césped. Sí, sí, sí. Que lleva 16 goles en tres partidos con Zidane en el banquillo. 16 goles nada más. Y hay un Real Madrid ahora castigador fuera del césped. Gracias, bueno. Zidane lanzándole un mensaje y un dardo al anterior entrenador, a Rafa Benítez, y Cristiano Ronaldo también diciendo que ellos necesitaban trabajar más, lanzándole otro mensaje a Benítez, incluso al club con la pretemporada. Tú igual ahí estás siendo un poco elegante para con su compañero. A lo mejor se puede obviar, se puede no decir, ¿no? Porque todo eso es mandarle el cubo, con perdón ustedes, el cubo de excrementos a Benítez, ¿no? Sí, sí. Es un Zidane que parece un lobo, un cordero con piel, no, un lobo con piel de cordero, ¿no? Es un Zidane que parece que no dice nada en la sala de prensa y fíjate el recadito y la crítica al anterior entrenador. Yo no sé si fue en el segundo o tercer gol, pero hay una sonrisilla de Zidane, sonrisa canalla, ¿sabes? Una sonrisilla canalla. Pero bueno, han pasado cosas más, también muy importantes este fin de semana, como por ejemplo el Atlético de Madrid, que sale de una semana negrísima, pero sale, sin embargo, en cierto modo reforzado, ¿no? Sí, no sale destruido, ni mucho menos del Camp Nou, porque dio la cara, dio la talla, un ejercicio de carácter, de personalidad, de orgullo, de arriesgar con dos jugadores menos en el campo. Y yo diría incluso, Alonso, que mereció el empate en el Camp Nou. Hombre, es que yo te digo una cosa, si no llega a haber expulsiones, yo creo que el resultado hubiese sido otro, porque el Barcelona, últimamente, Ulises, a pesar de que está ganando, da muestras de cansancio, da muestras de debilidad. De hecho, hoy has llamado al profe para que nos cuente, ¿no? Sí, sí, hoy viene el profe San Martín a contarnos un poquito esa sensación que transmite ahora mismo el Barcelona, no del partido del sábado contra el Atlético de Madrid. Yo creo que lleva ya tres partidos en los que se ve a un Barça flaquear, ¿no? Que flojea en los partidos y que le falta físico, le falta frescura. Hombre, tú miras, la prueba es que si contra un equipo con nueve jugadores no fueron capaces de cerrar un partido, de meter a lo mejor dos o tres más, es un dato significativo, ¿no? Por eso es un síntoma de que esta liga todavía no está sentenciada, ni mucho menos acabada. Quedan 16 partidos y veremos si el Barça le da calidad tiene, pero veremos si tiene físico para aguantar todas las competiciones. Bueno, luego nos lo explica el profe. Y luego hay una cosa curiosa y es que puede ser, podría ser, yo qué sé, ¿no? Si los astros se conjuran que Cherisev, el máximo responsable o uno de los responsables de que el Real Madrid quedase fuera de la Copa, alce la Copa del Rey. Bueno, esto es una locura, es una auténtica locura. Lo que ha pasado hoy con Cherisev, le hemos visto en Valencia, va a firmar por el Valencia, cedido por el Real Madrid, dicen las informaciones, pero que Cherisev, el hombre por el que el Real Madrid fue expulsado de la Copa del Rey por alineación indebida, juegue la Copa del Rey contra el Barcelona y se pueda proclamar campeón, ya sería, bueno, sería rizar el rizo. Bueno, y luego Madrid estará lleno de ilustres personajes como, por ejemplo, Neymar, que viene a la audiencia a declarar, la audiencia nacional. Lo que no sé es si declarará o no, como no han hecho ni Rosel ni Bartomeu. Sí, Neymar está citado mañana a las 5 de la tarde en la audiencia nacional. Hoy han estado Sandro Rosel, expresidente del Barcelona, y José María Bartomeu. Y un poco para aclarar el precio real de Neymar y si ha habido estafa, ha habido corrupción entre particulares. Se ha abierto el proceso y el morbo está, sobre todo mañana, en Neymar cuando esté en Madrid. Sí, estaremos allí, Alonso. Estaremos allí y luego habrá que estar pendiente si después de la audiencia a lo mejor se hace una visita o va a ver a alguien. No sabemos. Y por último, rápidamente, Guardiola. Guardiola que se va al Manchester City. Otro de los nombres propios del día. Se ha confirmado ya de forma oficial que Pep Guardiola va a entrenar al Manchester City. Va a ser el entrenador mejor pagado del mundo. Casi 20 millones de euros va a cobrar Pep Guardiola. Pero se da también la circunstancia de que a lo mejor coincide otra vez en liga con Mourinho, ¿no? Podría darse esa circunstancia de que Mourinho, que está esperando la caída de Van Gaal en el Manchester United, acabe entrenando al Manchester y coincidan los dos en la ciudad inglesa. Mundo fútbol. Es que es así. Puede pasar cualquier cosa. En fin, señoras y señores. Empezamos. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nada, decidimos irnos al Bernabéu, teníamos las camisetas del Español, tenemos muchos amigos que juegan en el Español y bueno, pues a defender. Muchos amigos de muchos equipos. Sí, sí, sí. Como buena periodista hay que tener amigos en todos lados. Pero dime una cosa, ¿seguro que tus seguidores del Sporting te han dicho algo? No, que va, sí, estoy invitada el sábado a inaugurar una peña. No, no. ¿Ah, sí, también del Sporting? Sí, claro. A ver, yo soy del Sporting. Lo que pasa que... María es del Sporting y luego de todos los equipos que juegan contra el Madrid. Ahora me queda el cuño antimadridista. O sea, eso, antimadridista. No, el Español tiene muchos jugadores cedidos del Real Madrid, ¿no? Parece la cantera del Real Madrid. Bueno, venga María, ¿cuál es tu misión? Mi misión es cómo podéis participar en redes sociales. Pues enviando vuestros comentarios a nuestra cuenta de Twitter, arroba.pelota o a través del hashtag almohadilla.pelota. Y también tenemos una página web muy buena que es www.pelota.es que podéis visitarnos las 24 horas del día. Esa no solamente es su función porque luego al final del programa María Morán ha estado en el acto de Fernando Torres y también estaréis aquí con nosotros para contárnoslo. Y además de eso, hoy como todos los lunes, bueno, desde hace un par de semanas que lo estamos haciendo habitual, María junto con Cristina, que no está ahora mismo aquí pero que conectaremos con ella en directo, pues nos van a hacer esa introducción. A la resaca de la jornada, si os parece bien. Me gusta mucho esta sección a las dos, ¿eh? ¿Os gusta? Sí, claro. Estáis encantadas, ¿no? Esperemos tener voz. Dan caña, dan caña, ¿eh? Dan caña, dan caña. Tú lo has dicho, lo hemos titulado así, las chicas son cañeras. Bring the action. Oye, está... Bueno, como les decía, Cristina está ahora mismo en la gala de los 15 años de Radio Marca. Vamos a conectar con ella en unos momentos a través de una conexión en directo, pero vas a empezar tú. Vas a empezar tú haciendo ese balance de la resaca. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Ulises, vente aquí conmigo y haz tú de conter tú. Le aponte su chiquita para esta sección. Así que venga, adelante. ¿Qué te ha parecido esta jornada, este fin de semana? Bueno, a ver, lo primero destacable, mi Sporting, que salió de los puestos de descenso. Le ganó al Valencia, así que yo estoy muy contenta y para mí ha sido lo mejor de la jornada. Luego, el Atlético de Madrid, para mí, chapó, me quito el sombrero. Una primera parte, bueno, primera media hora, extraordinaria. Creo que los del Cholo se dejaron la piel en el campo. Eso es lo bueno. Destacaría a Saúl, me dejó impresionada. Y también a Yanni Carrasco, porque creo que hizo el partido de su vida. Las cosas malas, pues bueno, esas dos expulsiones para mí muy justas, de Filipe Luis y de Godín, que bueno, se lo merecían. A ver cuándo lo hacen con Cristiano Ronaldo, Ulises. Vaya hombre, siempre se salpica a Cristiano. No, no. Vamos, Cristiano. No ha hecho una entrada como la de Filipe Luis. Ya todos estamos esperando. Y Messi también, porque Messi el año pasado, a Moyá casi le quita la cara. Venga. Se estaba haciendo de esperarme el zasca de Madrid. Vamos, vamos, dale. Ha ido con el Sporting, ha ido con el Atleti. Pasaba por ahí, Cristiano. Y eso que con nueve jugadores que se quedaron, creo que lo hicieron muy bien. Y mi pregunta para vosotros es, ¿qué pasaría si hubiera un partido once contra once? ¿Qué hubiera pasado? Contra el Barça, cuando el partido es importante, es difícil que se dé esa circunstancia. Hombre, ¿sabes qué pasa, Kiko? ¿Qué se juega con el mejor equipo del mundo? Bueno, eso habrá que verlo. De momento es el mejor equipo del mundo. Bueno, desde luego el otro día no lo demostraron. El Atleti, con un poquito más de cabeza y un poquito más de suerte, se podría haber llevado el partido perfectamente. Yo lo que dice María, yo creo que once contra once en el Cano el Atleti no pierde ese partido. Y de hecho yo creo que lo hubiera ganado. Es cierto que los dos goles que recibe el Atleti es con once jugadores en el campo, pero se quedaba toda una segunda parte. Hombre, también tenía que haber apretado al Barça, si no se para once. Porque yo creo que el Barça se relaja, ¿no? Es que no está para apretar. El Barça no está para apretar. El Barça se relajó, yo creo que el Barça se vio ahí contra nueve. Pero se relajó porque no pudo o porque quiso. No, porque no tenía piernas. Yo creo que es muy difícil hacer una lectura hipotética porque el partido se dio como se dio. Y como bien ha dicho Gato, el Barça se dio la vuelta al marcador con el Atlético de Madrid. Conoce jugadores. Sí, creo que quedaba una segunda parte. Es decir, que luego nos queda la duda de, vale, que por qué no le mató el partido del Barça yendo 2-1, por qué no lo finiquitó, que no está físicamente a tope. No, no está a tope. Pero yo no sé si hubiera dado muestras al Atlético de Madrid y complicarle la vida si ellos hubieran acelerado. Bueno, pues cuando la dio, estuvo a punto de llevarse el partido, por lo menos de empatarlo. No hubiera tapado como que una cosa. Perdón. No, es decir, que el Atleti, incluso con minoría, tuvo su oportunidad y solo la mala suerte porque verdaderamente… Fíjate, con ocho jugadores de campo, tuvo encerrado al Barça los últimos minutos. Con ocho de campo, un estadio tan grande. Es que eso te quería preguntar, porque nosotros terminamos, el viernes hablábamos que, claro, después de la eliminación de la Copa del Rey, como jugaba contra el Barcelona, pues se hubiese encadenado, ha encadenado, de hecho, cinco partidos sin ganar. Y todos terminamos que viniese, digamos, como una crisis del Atlético de Madrid. Y sin embargo, no, ha salido el equipo con mucho orgullo, reforzado… Lo dije en la radio, a mí esta derrota me parece una victoria por lo que ha significado en el sentido de que con nueve tíos, al mejor equipo del mundo lo tuvieron contra las cuerdas. Un futbolista solo, Carrasco, fue capaz de irse de siete, pero bueno, tuvo suerte, como hizo aquí, que le faltaron cosas, no tuvo cabeza en esos momentos de frialdad, que es donde tiene que demostrar también un equipo que puede luchar por esas cosas. A mí, sobre todo, me vuelve a impresionar la capacidad de motivación que le mete Simeone a este equipo. Un equipo eliminado de Copa, con la dureza que le cae con el Celta de Vigo, que en un momento en Liga, donde Simeone ha dicho hace una semana que ya su objetivo es, su Liga es el Sevilla, y de repente se planta en el Barça… ¿Sabes eso por dónde empieza? Por esperar a todos los jugadores a pie de campo, saludarlos y abrazarlos, y luego en rueda de prensa… Pero Cholo muy tribunero. Perdóname un segundo, luego enseguida vuelvo contigo, Ramón, es que me están diciendo que tenemos preparada nuestra conexión con Cristina. Así que, colectamos con Cristina. Cristina, buenas noches. Ahí va. ¿Qué tal? Buenas noches, Alonso, compañeros. Pues muy bien, esperando que nos hagas un resumen, que nos cuentes qué está pasando por allí, de qué se habla, quién está, qué has conseguido. Cuéntanos. Pues ahora mismo están todos dentro. Estoy aquí en el Teatro Gran Príncipe Pío, en la gala de radiomarca del 15º aniversario, y por esta alfombra han pasado celebridades, como por ejemplo Vicente del Bosque, Enrique Cerezo, también están nuestros compañeros por aquí, Saoquillo, Molecula, Roberto Gómez, todos un poco… Está a punto pelota aquí presente. Y la verdad es que no han hablado mucho. Ha estado también René Ramos, Carolina Marín, y solo ha hablado Cerezo, que ha defendido un poco a Felipe Luis, con eso que hizo el pasado fin de semana. Pero no han hablado mucho, así que yo voy a estar aquí atenta, por si os puedo contar algo más mañana. Bueno, de todas maneras, antes de cortar la conexión, ya sabes, si nos pillas justo en el cara a cara de la resaca, te toca. Exacto, necesito un minuto para deciros qué me ha parecido la jornada, porque es verdad que la semana pasada os dije que había estado bastante aburrida para mí, y este fin de semana lo he pasado muy bien, y el gran responsable ha sido el Real Madrid. Yo me he divertido viendo el Real Madrid, he visto a un Madrid con otros ojos, hay cambio con una nueva ilusión, y no solo por la goleada, sino también físicamente ya les he visto distintos, la moral, he visto otra vez a Cristiano Ronaldo con confianza, y dejando ver esa calidad que la gente ya hablaba de ella y no está ahí. Yo creo que Zidane está ahí limando errores y dejando brillar a sus futbolistas. También he visto muchísimo mejor a James, hasta Kroos, que dije que ahí creo que el Real Madrid y los problemas que tiene siguen siendo los centrales, y ante el español hay errores que hay que corregir, que contra equipos grandes supongo que tendremos que valorar, pero bueno, lo que está claro es que si el Real Madrid hubiera empezado así, la liga era del Real Madrid. Porque he visto y ahora analizo Barça-Atleti, yo creo que está a punto de pinchar o Barça-Atleti, y aunque el objetivo del Real Madrid sea la liga, yo creo que, Uli, estás conmigo, que hay posibilidad, o sea, que el objetivo es la Champions, perdón, que hay posibilidad de liga, ¿por qué no? Si continúan así. También vi un Atlético que no se achicó para nada en el Camp Nou. Me gustaría que estuviera David para decirle que el Barça me recuerda un poco a estas peleas que había en el colegio de uno contra tres, ¿sabes? El pobrecillo que al final le venían tres, porque el Barça llega jugando dos partidos en casa, contra el Atlético, contra uno menos, y ahora contra dos menos, y al final a mí me gustaría ver el Barça once contra once. Bueno, que yo creo al final que el Barça está a punto de pinchar, el Atleti también, que la ciudadanía está en alza y que, ¿por qué no? Bueno, Cristina, espérate antes de cortar... ¿Os parece que hay una valoración? Fenomenal, impecable. Ahora te voy a cantar la dinámica. Espérate, espérate, porque ahora María tiene algo que decirte. En algo no está de acuerdo. A ver, María. Bueno, Cris, como bien has dicho, ¿ha vuelto Cristiano Ronaldo? No, ha vuelto Cristiano Penaldo. ¿Otra vez ha vuelto a marcar de penalti? Se vio un Real Madrid, bueno, pues... ¿Solo de penalti? No, bueno, marcó un hat-trick, pero otra vez de penalti, otra vez de penalti, Cristiano Penaldo. Así también hago yo cuenta. A ver si no va a poder tirar los penaltis Cristiano ahora, María. No, 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 es que siempre suele marcar de eso por algo el nombre, Penaldo, pero bueno. Decir que, bueno, creo que... Pero si el gol ya me tienes, ¿te fijaste? Habla, habla. Que no, que si te fijaste en el gol que marcó. Sí, buen gol. Yo estoy esperando que se lo marque al Barça, al Villarreal, al Atleti Club de Bilbao, al Atleti, a la Roma. Estamos esperando a eso. Vamos a ver ahora. Sí, no, es que con equipos pequeños y en su campo, marca bien. O sea, de hecho creo que el Real Madrid, el Real Madrid que se dedique a celebrar eso, la goleada que le mete a los equipos pequeños, porque otra cosa no puede celebrar de momento. Pues el Barça, como muy bien dice Cristina, empató en el campo del español, en Cornellà, y Cristiano metió cinco allí. Yo veo muy bien lo que estáis defendiendo de Gigan. De momento Zidane hace los deberes. Solo cinco. Hace los deberes en casa, pero fuera de casa, empató en el campo del mundo y ha extendido Betis. Disculpadme un segundo. Es el máximo goleado. Disculpadme solamente, no, solamente un segundo, voy a despedir a Cristina, porque como hay un retardo, es muy difícil. No, un segundo quiero decir. Venga, para terminar. Alonso, déjame un segundo, que yo sé que María estuvo en el partido. Sufriendo. Ante el español, y seguro que se divirtió mucho. No, no, sufrió. Oye, Cristina, un besito guapa. Cualquier cosa que pilles por ahí nos la cuentas. Venga, hasta dentro de un rato. Me he divertido porque me hacían muchas fotos los chinos. Los chinos. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque así de una manera hemos mezclado todo el entro con Madrid. Entonces vamos a intentar ponerle un poco de orden a esto. Bueno, también quiero decir que... A sus órdenes, yo lo que tú mandes, María. En primera línea, quiero decir que creo que el Real Madrid jugó con 10. Todo el día estáis alabando a Isco. Yo qué quieres que te diga. Isco, lo veo un pedazo de paquete. Isco, lo veo un pedazo de paquete. Es un hombre vestido de sordo. A ver, a ver, a ver. A mi frase de cuando le dije que estaba gordo como una pelota. Estamos hablando de calidad jugada. Para terminar tú, ya has terminado. Hablamos mucho de Cristiano Ronaldo, pero para mí el hombre del partido de ayer fue Keylor Navas. Bueno, vamos a poner orden, ¿vale? Vale todo lo que hemos dicho, pero empezamos por Barcelona Atlético de Madrid un poquito. Y entonces vamos a eso. Retomamos. Yo sí quería comentar, salido del Barcelona Atlético de Madrid, que yo creo que lo normal es que solo le pongan un partido a Filipe. Bueno, pues por ejemplo, lo de Filipe Lugo. Porque el acta de un día no es clave. El acta habla de que el balón está por medio, que es verdad que entra de forma temeraria, pero está castigado de uno a tres partidos. Y tenemos un antecedente que además afectó a Uffalusi, que estuvo aquí, acordaros, un punto pelota, que en el año 2010 sí lesiona a Messi y le metieron dos partidos. Pero es que Messi tuvo que abandonar el campo. El otro día Messi no cae lesionado, sigue jugando, con lo cual no es más que sea un partido. Pero lo de Uffalusi fue exactamente igual que esto, nada más que lo cazó de verdad. Se le castigó con dos partidos. Se le castigó, hubo escándalo con él. Y, por cierto, al hilo del Barça, hay que decir que pueda haber noticia de Piqué en los próximos días. Bueno, quiero decir una cosa. A ver. Yo creo que Simeone finge. Yo creo que Simeone finge al final del partido. Yo creo que... Que finge al finalizar. Sí. Y si no finge, se está equivocando. Y tú también te estás equivocando. ¿Por qué? No hay ninguna victoria, ninguna derrota que sea una victoria, nunca. Depende. Los chavales del balonmano... Si palma el Madrid y juega así, dirías que sea una victoria. No, 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 te equivocas. Que depende de cómo se vista. Los chavales del balonmano han llegado hoy al aeropuerto de Madrid, palmando ayer. Sí. Y estamos todos diciendo... Eso era una final, ¿eh? ¡Fantástico! Era una final. Bueno, lo de ayer, lo de la Leti Barça era una final, macho. Queda la medalla. No, era una final. Queda la medalla. Era una final. Queda la medalla. ¡Fantástico! No sé qué. Los chavales saben que no es fantástico, porque han palmado una final. Hombre, pero... Y si Simeone está contento... Pero... Escucha. Vale. Simeone puede estar contento de cara a la galería y a sus chicos, es decir, lo habéis currado muy bien, pero por dentro tiene que estar que mata. Bueno. Porque yo mataría a Godín. Y yo también. Yo lo mataría... Bueno, lo mataría a... Bueno, vamos a hacer lo que haya. No hay derrotas dulces. Retomas tú, Ramón. Las derrotas son derrotas y ya. Las derrotas son derrotas. Y no, son dulces. Y tiene que estar... Ni en política ni en fútbol. Un momento, María. María, un momento, María. Retomas tú, pero vamos a escuchar precisamente al Cholo Simeone justo después del partido a ver si, como dice Pedro, no os parece que esté siendo sincero. Lo escuchamos y vamos con Ramón. Me quedo con la sensación de estar orgulloso del equipo que tengo. Impresionante. Está claro que en fútbol se puede ganar y se puede perder, porque es parte del juego. A mí dame perder de esta manera siempre. Mentira, mentira, dice Pedro, Ramón. Venga, venga. A ver, a ver, con Orch. Pero vamos a ver. Yo estoy con un tío, pero ¿qué consigue Simeone saliendo en sala de prensa cuando todo el mundo ha sido consciente que el Atlético de Madrid ha sido superior en mucha parte del partido al Barcelona? Pero es verdad que se lo han cargado dos de tus jugadores. Y encima, en un caso, el tipo más importante dentro del vestuario es que posiblemente sea Godín. Tú que consigues saliendo en una rueda de prensa y atifando. Poner orden. Poner orden. Poner orden. Decir que este partido que llevamos preparando 10 días sin dormir para jugar aquí como manda a los cánones no puede ser que dos tíos se vayan del carril como se fueron. Mira, como luego va a venir, es para decir... Tú quieres que Cholo diga lo que dices tú. Pedro, Pablo, como luego va a venir... Que Cholo reconozca que ha palmao y que está fastidiado. Además, que está fastidiado. Pedro. Está fastidiado. Es Emilio, incluso el mismo. Lo mismo. Como luego va a venir. La misma. La misma. Juan, estáis teniendo una, dos, tres, cuatro, cuatro conversaciones paralelas. Yo me entero más o menos para casa ni Dios. Como luego va a venir... Ramón y Kiko. Como luego va a venir Pedro, va a venir el profesor Martín, ¿vale? Que no es Pedro, Pablo, que soy yo. No, es José Luis. José Luis. Eso es, José Luis. Yo creo que hay una gran similitud en una política que está actuando Simeone con la que está actuando Zidane. Zidane está... No, le está dando todo el protagonismo a los jugadores. Se está quitando... Vamos a ver una cosa. Y Simeone el otro día se quita el protagonismo. Yo creo que en un equipo como el Atleti de Madrid algo falla. Cuando un tío al borde del descanso hace lo que hace Felipe Luis y luego el... Va a otro y hace lo mismo. El alma materna en el campo repite. Y además es que parecía que la estaba buscando. Porque estaba despiciado. Ahí hay una responsabilidad en el entrenador. Y sobre todo cuando ha habido 15 minutos, hombre por Dios, para decirle... Usted está loco. ¿Está de acuerdo? ¿A qué viene esa entrada ahí cuando te has cargado el partido? Y por supuesto, a los 10 que quedan, a ver quién es el idiota que hace a continuación lo mismo. Yo creo que eso es así. Vamos, por favor. Pero yo creo que el Cholo, desde que está en España, tiene patente de corso. Zapate que al Cholo no se le puede llevar la contraria ni criticar ni nada. Yo he visto unas ligeras críticas cuando el año pasado en Copa Europa contra el Madrid echó a todo el equipo atrás y dijo hasta el 87 que marcó Chicharito, el partido hasta como quería y ahí sí que la atizaron. Pero es que el Cholo ayer… Espera, espera. ¿El Cholo le ha dado a alguien cañé desde que está en España? Sí, pero en la ida del Atlético de Madrid-Barça en el Calderón le cañeron palos por… Bueno, vamos a ver, ese cliché también, os lo compro porque estáis siempre con lo mismo, que no le he criticado a Cholo. ¿Pero quién critica al Cholo, gato? Yo le he criticado. Venga, no me digas. Yo sí le he criticado, que además me conoce, si yo le he pegado palos por lo del Madrid, por ejemplo. Con los cambios le he pegado palos. Lo que pasa es que el Cholo tiene muchísimas cosas más buenas y mira el equipo como lo tiene. Ahora, te voy a decir una cosa. Tú no puedes decir que perder está bien. No se puede. No se puede. Y así me gustaría perder siempre en todos los partidos. No puedes decir que tú eres un ganador. Te voy a decir… Iba a coger una frase que dijo el Cholo después del partido del Chelsea, que nos metió en la final de Copa Europa. Gracias a la mamá de estos jugadores por tener unos juegos así de grandes. ¿Y se perdió 2-1? Sí, no. A ti no te valdrá. Pero hay mucha gente que le vale eso. Análisis. Yo quiero análisis. El análisis está hecho porque hay dos expulsiones que se le van a la cabeza. Este partido lo hemos tenido en la mano y lo hemos palmado porque no hemos estado a la altura de las circunstancias. Pero en este caso… Y así no sea dos jugadores. A la altura, pues se le ha ido a la cabeza. A Filipe Luis. Y lo de Godín. Y esos dos… Hay que monetizarlo porque la primera tarjeta no era tarjeta. Bueno, ya sí, claro. Sí. ¿Cómo que no? Y otra que le tenía que haber sacado que no le sacaron. Godín, pero como estaría inconstitente… Y luego tiene una cosa. En el caso del árbitro, es reincidente. ¿Por qué? No hace mucho tiempo, en el mismo escenario, este árbitro… No, no. La suerte de pitar mal… No, hubo una acción igual de grave, igual de alevosa de Messi a Moyá… Y en el partido del otro día, Piqué entra con dos pies por delante y se lleva a Gámez, que el partido salta, y una entrada igual de tarjeta roja y no la ve. No, no, no. De eso no lo contamos. Pero es igual, yo te digo que Simeone, yo te digo no, no ha sido de moriño de echar la culpa. A ver, Ulises, reflexión. Si es un equipo que quiere ser campeón, tiene que poner sobre la mesa, que ahí no se han hecho los deberes bien. En el campo, la ETI no ha hecho bien los deberes. Muchos de estos que dices tú y muchos no sé qué, eso no es el árbitro. Bueno, a ver, María y Ulises, que todavía no has hablado. Decirle a Pedro Pablo que no es un equipo que quiere ser campeón. No, el Choloto del Rato está diciendo que van a poner el tercer puesto. Todo el rato, todo el rato. Nuestro objetivo es el tercer puesto. Pues se lo podía decir a los abonados antes. Se lo podía decir a los abonados antes de que salgan los abonados a la venta. Yo creo que una de las cosas que yo sí le critico, que a mí se excusó, no me vale. Eso valía. Eso valía. Hace un par de... Ya, ya, que mira, me están diciendo arriba que no se entiende nada. Simeone dejó entrever que esta Liga se la iban a dar al Real Madrid porque llevaba muchos años sin ganar a la Liga como tal. Y la Copa al Celta. Por eso. Eulises. Yo creo que Pedro Pablo está siendo injusto con Atlético de Madrid y con Simeone. Yo creo que Simeone hace bien en ensalzar y en estar orgulloso del comportamiento, la entrega, la personalidad y la valentía de un equipo que acabó con ocho jugadores de campo. Y las dos acciones son producto de la competitividad y del fragor del partido. La patada de Filipe Luis no es intencionada, es un acto reflejo. Es verdad que es juego grave, pero en ningún momento se auto expulsa a Filipe Luis. Y yo creo que el Atlético de Madrid dio la cara en todo momento. Pedro, no puedes decir a Simeone que salga a la rueda de prensa y acusa a sus jugadores de haber tirado el partido. Eso lo hacía Benita. Eso lo hacía Benita. Eso lo hacía Benita. Poner disparadores a los jugadores. Si algo no es Simeone es tonto. Y entonces, eso es un discurso. Tribunero, como sabéis que es este hombre, porque además, es decir, si tú reconoces que de verdad aspiras a ganar el campeonato, esto lo tienes que vender como un fracaso. Si lo que dicen nosotros, nuestra liga, esto es cosa de estos dos, bastante, es que estamos donde estamos, a todo el mundo le parece cojonudo. Si tú eres del minuto uno, en vez de decir que la liga este año va a ser para el partido. Pues si estuvo el partido más cerca del equipo, que estuvo el partido más cerca de los dos que el equipo. Si lo sé, claro, ¿y qué tiene que ver? Pero digo la lectura que hace luego, ¿eh? Si eres práctico. No, vendo una derrota como una victoria, no. Ha palmado. Ha palmado. Ha palmado y se te ha ido media liga. Eso, que aquí he escuchado yo. Un empate de Maricolini será una victoria. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? No, no, no. ¿Estáis aquí todos ustedes? Pero no, no, calma, calma, calma. Enseguida llegamos a perder ese partido, pues se ha marcado una diferencia, ha comprometido la liga. Pero hay una pregunta, ¿cómo es posible que el Barcelona, jugando contra nueve, que se quedó al final, nueve, ¿no? Fueron dos sin nueve, no consiguiese cerrar el partido de una manera contundente. Bueno, pues porque físicamente, bueno, ahí está el profe que luego lo explicará, pero porque físicamente no está bien. No está bien, está pagando evidentemente el mundialito de clubes. Y yo creo que también, y esta es una interpretación, porque no lo sé, creo que lo que está haciendo ahora el Barcelona es preparándose para el final de temporada. Yo creo que ahora está cargando pilas y está teniendo trabajo físico, pero no se supone... Está trabajando intencionadamente un poco... No, claro, está trabajando físicamente para cargarse para el final de temporada, porque sabe que él ahora ya es cuando llega la parte gorda de la temporada, pero tiene que estar a tope. Y es que, claro, es un equipo que al final no ha parado y viene de un mundialito que al final parece un torneo tonto, pero te descoloca la competición. Y no olvidemos que el Madrid el año pasado fue volver del mundialito y es que le caían por todos lados. Y el Barcelona ha vuelto del mundialito y no ha perdido ni un solo partido, aunque físicamente no está. Entonces, Guillermo, tú explícame la misma pregunta que le echa Ramón y luego va Pedro Pablo, que tiene una versión, otra teoría. El partido, los 70-65 minutos, lo tuvo el Atleti en sus manos. De control, de llevar la iniciativa, de arrinconar al Barça. Pero es que al Barça, con los jugadores que tiene, le faltan 15 o 20 minutos o dos destellos para ventilar un partido. Y eso es lo que da tener a jugadores como Luis Suárez, que de la nada, de un patadón a seguir de Dani Alves, hizo un golazo. Eso no lo tiene el Atleti, eso es lo que le falla al Atleti. Y luego el gol de Jordi Alba, la defensa del Atleti está un poco floja. Ya se vio el día del Celta, con los tres goles que le hicieron, y está muy lento Jiménez en el gol de Jordi Alba. Hubo mucha caña en el partido, ¿eh? Hubo mucha caña. Por los dos lados, ¿eh? Hubo mucha caña, he dicho, no he dicho que el Atleti fuera bien. Hubo mucha caña. Es que la gente solo se queda con la entrada de Madrid. No, yo digo que hubo mucha caña en el partido, mucho juego subterráneo, mucho tobillo en el aire, mucho peligro. Y mucho teatro también, ¿eh? Bueno, y mucho teatro en Neymar, sin alguna falta. Pero había mucha caña, y yo creo que el Barça dijo, bueno, 2-1, tranquilitos, y ahí un poco se le fue la mano de tranquilitos, que casi al final las pasaron. Pero para mí, preservaron las piernas de cualquier otra lesión, el zapatazo de Messi le metió miedo en el cuerpo. Escucha, el Atlético 9, yo los entiendo, ¿eh? El Atlético 9 iba a… ¿Quién podía? Iba a morder, ¿eh? Iba a morder. Los árbitros te reconocen que pitar al Atlético de Madrid es muy complicado. Porque es duro. Es un equipo muy duro. Es muy duro. Y una lesión. Siempre jugando del límite. Así se les va a la medida. Y es muy complicado. Bueno, vamos a escuchar a Luis Enrique, precisamente diciendo que están mal acostumbrados, alguna vez van a perder, y yo no sé si es un aviso a navegantes, ¿no? Lleva 26 partidos sin perder el Barça. 26, lleva así. Vamos a escuchar a Luis Enrique. Estamos tan mal acostumbrados por estos lares que si no ganas 4-0 parece que has hecho un partido pésimo, y nada más lejos de la realidad. Contra rivales de este nivel, muy buen resultado. O sea, la afición lo ha entendido también así, y creo que es para felicizarnos. Bueno, enseguida vamos a pasar al partido del Real Madrid, un poco a acelerar la resaca, pero ahora sí que viene esa pregunta. ¿Está comprometida? ¿Hasta qué punto está comprometida la liga con esta diferencia de puntos en la tabla de clasificación? ¿Guillermo o Juan? Yo creo que queda mucha liga todavía, ¿eh? Sí, pero por eso digo, hasta qué punto… Viendo como están los tres, y lo dijo Luis Enrique, no van a ganar todos los partidos. Fíjate, gato, es que quedan… 8 puntos le llevan al Madrid y 7 al Barça, con el haber asa los dos ganado. Al Madrid no va a ganar allí 0-5. Dentro de tres semanas juegan Madrid-Atleti y se pegan los dos. Imagínate en Barcelona, Luis Enrique, viendo el partido de la tele, el resultado que se dé les vale. El que pierde a ver los dos está descartado y ahí se va. El Barça primero, con todos los respetos, tiene que ganar el Sporting de Madrid. Bueno, y al Levante este domingo, que cuidadito que el Levante… El partido ha plazado. Son partidos trampa, ¿eh? Son partidos trampa. Si empatan, fíjate la distancia del Sáil, le mete dos a cada uno. Si pierde uno, uno se queda fuera. Yo creo que la trampa la hacéis vosotros en la cabeza. No, pero si es que el Barça lo tiene… ¿Tú crees que va a ganar el Barcelona todo? Yo creo que el Barça… No va a ganar todo, pero es que va a ganar el Madrid todo. Es que va a ganar el Alessi todo. Es que de verdad… Seguramente gane más partidos del Atlético que el Madrid. A Barcelona a jugar. Sí, ¿eh? Es que el Madrid lo tiene en chino. Y yo, la verdad, yo creo que esta liga del Barça… Lo que pasa es que siempre estamos con las bobadas de la liga se deciden en el último momento. Es mentira. La liga se deciden igual en el mes de octubre. Que en el mes de enero, que en el mes de mayo. Y valen lo mismo los puntos. Es que es verdad. Y con esta diferencia… Y tú te vas… Y a Zidane ayer le preguntaron. ¿Cómo ve la liga? La ve imposible. Y dice no. Estaría bueno. No lo puedes decir. Es que es el mismo mensaje. Mientras matemáticamente… Hombre, eso le costó a uno salir de la banquilla de Madrid. Pero te imaginas que si Zidane… Sí, le costó a Suster. Claro. Te imaginas que si Zidane acaba el partido en el caldo y dice Señores, nos han eliminado de la Copa y con la derrota de hoy… Y un presidente… Ya, pero… Y que están en la obligación de mandar ese mensaje. Pues entonces… Entonces, ¿les estás dando la razón con Simeone? Pero los aficionados tienen que ver… Entiendo yo que deben de ver otra cosa. Pero no puedes criticar a Simeone. Y un equipo… Pero no puedes criticar a Simeone. El que tenga algo de experiencia en fútbol… Y sepa la trayectoria de equipos como el Barça… Tú cuando… Mira… Yo… Es que vamos… Me parece absolutamente imposible que el Barça… Tampoco es eso… Absolutamente imposible… Hombre, no… Imposible, no… Yo sé… Muy difícil… En el autobús… Kiko, que hemos visto… Perdón… Hemos visto… Hemos visto… Oye, quedan 4 meses… 16 partidos… Vale, vale… 2-3 empates… Que no es perder… Empatar también… Te penaliza… Hay un factor… Y luego hay equipos que se caen… Pueden venir lesiones… Hay un factor que es la Champions… Claro… La Champions… Que te toque las lesiones… No… La Champions te rebaña… Cuidado que hay liga… Cuidado que… El Barça te rebaña… Hay liga… Hay liga… El Barça tiene que empatar… Bueno… Cuatro partidos… O perder dos… Que no puede… Que no pueden ser… No, si los tiene mejor que nadie… Eso está claro… Que no puede ser contra el Madrid… Claro… Que no puede ser contra el Madrid… Pero es que tú ganas… Y… 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 Y el Madrid lo tiene que ganar… Absolutamente todo… Vamos a escuchar… Absolutamente todo… Lo que has dicho… Ramón… Has mencionado a Ciudad… Las declaraciones… Que dijo… Y las vamos a escuchar… Ahora mismo… Y seguimos debatiendo… El objetivo es… Es intentar… Hacer lo máximo… Cada partido… Y… Y llegar… Llegar al final… Y tener… Eh… Oportunidad de… De ganar la Liga… Nosotros vamos a seguir… Sabemos que… Estamos… Por detrás… Eh… Tenemos cuatro puntos… Con los… Los dos rivales… Y puede ser siete… Eh… Nada… Eh… Difícil… Pero… Cuánto Ulises… Para dar salida a todos… Si de alguna manera… No lo está diciendo… Y como… Como… Quicon… El aficionado del Real Madrid… Más o menos… Lo atisba… Dice… Nosotros ya tenemos que ir a por la Champions… Sí… Lo atisba… Zidane… Ha visto ese suspirito… Y dice… Uuuh… Estamos a siete… Estamos a siete… Pero… El mismo reconoce que está muy difícil… Pero se ha puesto en modo Simeone… Eh… Zidane ha dicho… Vamos a un partido… Vamos a otro… Partido a partido… Se ha puesto al partido a partido… Y a esperar que los demás… Nosotros vamos a hacer lo nuestro… Vamos a pensar en lo nuestro… Vamos a ir ganando… Y a ver si los demás pinchan… En el momento en que haya un empate… O dos empates del FC Madrid… Vea un atisbo de poder enganchar el liderato… El Madrid es muy peligroso persiguiendo… Lo que pasa… El Madrid es muy peligroso persiguiendo… Lo que pasa que… Ulises y… Bueno… Ulises y todos… Yo creo que todavía el Real Madrid… No se ha puesto delante de un equipo… Solvente… Todavía le queda al Madrid… A Zidane le falta un toro gordo… Le falta un toro gordo… Pero… Lo que… A la Roma… A ver… Que supone la Roma… Para mí… Lo más significativo del discurso de Zidane… Es que se ha vuelto muy pragmático… Ha dicho incluso… Que le da igual el juego… O sea, lo que quiere es ganar… Ya le da igual… No está jugando mal el Madrid… Bueno… Él fue más caro… Lo que le importa a mí es el físico del equipo… Sí… Físico… Y el juego… Está en el convencimiento de que el equipo físicamente bien… Va a jugar muy bien a fútbol… Lo que me importa… A mí lo que me importa… Porque son jugadores de primerísima línea… Y entonces… Un tío de estos cuando está bien físicamente… Es que te da igual… Es que van a jugar bien a fútbol… A mí lo que me importa… El profesor… Se encarga de que no lo hagan… Que es que todo esto es muy bonito… Salvo que el entrenador se encarga de que no lo hagan… Pero hemos empatado con el Betis… Que empatamos con el Betis… Que me parece muy bien… Que empatamos con el Betis… Pero jugamos al fútbol en Sevilla… Pero qué bonito… Pero jugamos al fútbol… Vamos a jugar… Que empatamos con el Betis… Que empatamos con el Betis… Que empatamos con el Betis… ¿Qué hacemos? ¿A qué aspiramos? Pero vamos a ver… del Betis, hay una actitud de los jugadores. Y la actitud de los jugadores no tiene nada que ver con la que tenía. ¿Qué me hablas de actitud de los jugadores? Que se empató con el Betis, por Insta, casi por Insta Daría. Pero se podía haber ganado en el Villamarín. Y tú, la sensación que saques es que Madrid podía haber ganado, pero directamente... ¿Pero tú no crees que el Real Madrid todavía tiene que pasar esa prueba? Sí, evidentemente. Pero los síntomas que están dando los jugadores del Madrid son evidentes de que no querían a Rafa Benítez y que Rafa Benítez ya no está y que ahora, de momento, con Zidane confían en Zidane. No sé si confían porque les da libertad, no sé qué confianza tiene, no tengo ni idea. Porque es un colega. Porque no lo sé. Porque es un colega más que un entrenador. Ya, pero de momento confían en él. Y las sensaciones que transmite el Madrid... Oye, el Madrid ha hecho una primera parte ayer, extraordinaria. Esa de español, Ramón. Bueno, me da igual, pero... Vamos a ver, sean alista, ¿no? Vamos a ver, sean alista. Si no te digo que no. Vamos a la escuela. El día de Champions. El Madrid ha metido 16 goles en casa en los tres últimos partidos. Sí, pero hay que seguir con muy menores. Que sí, vale, que son nada por casa. Pero hay que meterlos. Pero hay que meterlos. Claro. Pero hay que meterlos. A ver, atención, que María Morán va a hablar. Oye, Juan Gato, el Atlético de Madrid lleva... Lleva en Liga... Lleva, si no me equivoco, nueve goles. A ver, Ramón, que es mi turno. En Liga, en contra. Perdón, en Liga lleva 19 goles. A ver, que golearon a un español que le pusieron la cláusula del miedo. O sea, el español no pudo jugar con sus estrellas. Caicedo, Marco Asensio, Burgui... Ya, pero si eso está muy bien. Y el Depor. Es una verdad. Ah, es verdad. Y el Depor, ¿qué cláusula llevaba? Y el Depor. Y el Depor.